no lo se ahora creo que esta grabando que llevan ellos a la derecha hay agujeros podéis disparar espera luego salgo no 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 ¿lo ves? se me ha parado nos están disparando nos están disparando ¿donde esta? hay uno ahí atrás no lo veo abajo del rio abajo por la izquierda es donde nos van a joder si que se empaña así tú cúbreme por arriba ¿va? vale nos acaba andando en la cabeza subeme bien los están mirando por la derecha como nos han jodido nosotros ¿avanzamos? ¿lo ves? no 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 pero si mira ¿Me habéis explicado? ¿No me habéis explicado?